Hacer un llamado a mantener la unidad por encima de todas las cosas. Sabemos que vienen momentos, días, semanas, meses de muchas definiciones, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, para elegir a las compañeras y a los compañeros que van a encabezar los esfuerzos de organización de nuestro movimiento y serán definiciones que, por supuesto, a algunos los dejarán satisfechos y a otros no, pero debemos tener altura de miras, madurez política, ser congruentes con los principios, con los ideales que dieron origen y sostén a nuestro movimiento. No perder de vista que somos parte de un movimiento que es muchísimo más grande que nosotros mismos, que requiere de continuidad para poder consolidarse. Entender que no construimos morena, no construimos morena para ocupar cargos o para obtener el poder, sino realmente para transformar a nuestro país. Y esa transformación necesita de continuidad. Debemos poner el interés general por encima de cualquier interés personal, como aquí se dijo, por legítimo que sea, por supuesto que son legítimas las aspiraciones. Entender que de la capacidad que hoy tengamos para vislumbrar el futuro, de hacer acuerdos, de poner por delante los intereses nacionales, va a depender realmente la continuidad de la transformación.